¿Por qué defendemos y cuidamos la vida no regresaremos hasta tener las condiciones plenas y no haya riesgo de contagio? Esta crisis nos devela hoy la situación del sistema de salud producto de la nefasta Ley 100. Nos demuestra la desfinanciación de la educación pública, falta de infraestructura, aulas de clase, hacinamiento, una situación grave en la alimentación escolar, colegios y servicios públicos, por eso exigimos la reforma inmediata al sistema general de participaciones. No queremos más asesinatos de los líderes y lideresas sociales, no queremos que acallen la protesta social. Por eso saldremos el 11 de junio con todas las medidas de bioseguridad, porque solo la lucha organizada nos permite defender la vida, la salud y la educación. Maestros y maestras, nos vemos en las calles, nos vemos en la Plaza de Bolívar.